En el avance para el capítulo 62 del desafío tenemos a Juanma que tiene sus dedos adoloridos que no es bueno para la prueba. Por fin podemos ver la prueba solo de hombres en la que sentenciarán a mujeres. Vemos varios momentos en que de nuevo Beta va adelante como es el momento al ver a Pipe, pero luego en el avance vemos que es Hacho la persona que va adelante de Esteban que al parecer tiene problemas al amarrar algo. Luego hay momentos en los que Mono se encuentra al frente. Quiere decir que Esteban va a tener un momento importante para definir este juego. Además que cualquier caída podrá representar una lesión para uno de ellos. En las predicciones para el próximo capítulo viene la prueba por servicios en la que Alpha tiene que recuperar todo el trayecto que ha ganado Beta. Beta ha tenido una buena racha. El equipo Alpha anda disuelto y sin rumbo claro para la prueba por servicios. Mientras que el equipo Beta ha estado unido, hacen rituales unidos que les han servido para atraer energía positiva. En el equipo Alpha están en búsqueda de devolverles el golpe que le dieron a Olímpico sentenciando a Juan Manuel. Es como una sentencia por honor, pero también por estrategia tienen a Pipe como la persona para que Mono supere. En el caso de la sentencia por servicios para mujeres en el box blanco podrían ir por Tifi tal y como ella lo augura, como también por Meli. Ahora en el caso de Esteban, el equipo Alpha aún no ha visto el punto débil en el que Esteban tiene miedo en algunos retos por riesgo de golpes. Lo cierto es que ahora hay bastantes debilidades para todos. El reto por servicios tiene su complejidad adicional por el tema del ánimo. En ese momento Alpha necesita ganar y necesitan demostrar que sí sirven como equipo. ¿Cómo lo van a demostrar? ¿Qué creen ustedes que va a pasar en el próximo capítulo? Déjenme un comentario y nos vemos en el próximo video.